Eres adorable, eres tan bonita Tus ojitos lindos, tu mirada linda Todo eso me gusta de ti Y no solo me refiero a lo físico Me gusta tu forma de pensar las cosas Sabes lo que quieres, inteligente eres Todo eso me gusta de ti Solo son pocas las mujeres como tú Y no porque te diga estas cosas Quiero pedirte que seamos algo hoy Solo quiero decir lo que siento, pienso, tengo Solamente quiero eso El tiempo dirá Cuando pedirte que seas mi amor Y estar juntos para... Juntos hacer lo que más nos gusta Reír, hablar, pensar, engrandecir Música Y no porque te diga estas cosas Quiero pedirte que seamos algo hoy Solo quiero decir lo que más nos gusta Solo quiero decir lo que siento, pienso, tengo Música Solamente quiero decir lo que más nos gusta Reír, reír, hablar, pensar, engrandecir Música 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 Música